Este sábado a las 8 de la noche conversaré en vivo con un super grupo de rock. Ellos son Actitud Modulada, conformada por Daniel López Gutiérrez, Jorge Durán, Alejandro Susti, Diego Sube, Guillermo Saldaña y Tavo Castillo. Hablaremos acerca del grupo, su música, anécdotas, planes y mucho más. Además estaremos con la secuencia de Set Lies de la Semana, Historia Musical con Johnny y la Agenda Cultural con Marilón. Así es que los esperamos aquí en Cadena TV.